Después llega Gil y ve que es demasiado tarde para ayudarla, pero logra encontrar a Ángela y toma su videocasetera, mientras que L.J. se encuentra con Carlos Olivera, más tarde Gil trata de salir pero es atacada por zombies Doberman, pero llegan y chola y les dispara. Pero uno de ellos lo ataca junto con otros dos más matándolo instantáneamente. Más tarde Gil intenta quemar el lugar con gas de las estufas de la cocina, pero no lo consigue. Pero en ese momento llega Alice y lo logra, después ve que Ángela está infectada y ella cuenta que su padre fue el creador del virus T pero la corporación le quita su invento, en ese momento llega L.J. junto con Carlos y descubre que su compañero está muerto y que también está infectado, pero Ángela tiene el antivirus que es la cura del virus T. Después logran escapar y llegan a la alcaldía, donde está un helicóptero tal y como dijo Ashford, pero Cain se entera de lo que hace y cambia los planes. Después Alice combate a los guardias y le dice al piloto que despegue, pero Cain llega de sorpresa. Llega de momento Nemesis y Cain le dice a Alice que combata con él, pero ella se niega. Él le dice que si no lucha morirán todos y le dispara a Charles Ashford, matándolo y ella no tiene más opción que pelear con él. Ella pelea y logra derrotarlo cuando se da cuenta de que él es Matt, su amigo con el que logra escapar de la colmena, y no lo mata. Cain, decepcionado, ordena a Nemesis que la mate pero él le dispara a los soldados y Alice y los demás escapan. Cain ordena la desinfección y en eso lo noquea L.J. Cuando escapan del helicóptero Alice tira a Cain y los zombies logran entrar al complejo y Cain les dispara. En un momento desesperado se intenta suicidar pero se le acaban las balas y muere por manos de los zombies. Los demás logran escapar, pero se detona la bomba y la explosión alcanza al helicóptero, donde un tubo se dirige hacia Ángela pero Alice la salva y el tubo se entierra en su estómago matándola aparentemente y el helicóptero cae en el río de las montañas Arklay. Dos horas más tarde el Dr. Isaacs y su equipo se dirigen en la zona cero y encuentran el cuerpo de Alice, después en un noticiero pasan la tragedia de Raccoon City mostrando el contenido de la videocasetera de Terry Morales, pero la corporación Umbrella descarga eso como una broma. Ahora Carlos Olivera y Gil Valentines son buscados por la policía. Tres semanas después, en el centro de investigación médica de la corporación Umbrella, en Chicago, el Dr. Isaacs logra restaurar a Alice y cuando despierta comienza a tener recuerdos de lo sucedido, y cuando le preguntan su nombre ella responde que Alice y los comienza a atacar y logra escapar de la instalación. Más tarde llega Carlos, Gil y L. Hopta e intentan salir con identificaciones falsas, después el Dr. Isaacs les dice que se vayan y da el programa Alice iniciado. En un primer plano se muestran los ojos de Alice con el logotipo de Umbrella y su visión es de una computadora, y finalmente es rastreada por un satélite de Umbrella. Capítulo 3 Extinción. Dirección Rusey y Mulcahy. Presupuesto 45 millones de dólares. Recaudación 147 millones 717 mil 833 dólares. La historia comienza cuando Alice despierta en el baño donde supuestamente se desmaya mientras se duchaba y encuentra sobre una cama el vestido que llevaba en la primera película, al salir ve una gran sala de lo que parece una mansión y encuentra una foto de ella con su esposo que murió, en el cristal del marco aparece un reflejo que pasa detrás de ella velozmente y estaba a investigar. Poco después se encuentra en un pasillo similar al que llevaba a la cámara de la Reina Roja en la colmena, donde murieron varias personas cortadas por los láseres, esquiva varios de ellos saliendo por un conducto de ventilación que estaba abierto y llega a unos pasillos del hospital de Raccoon City. Poco después intentando salir de ahí se encuentra otra trampa que casi la corta por la mitad, al final Alice acaba muriendo debido a que del logotipo de Umbrella que había en el suelo sale un aparato mortífero, un platillo que dispara una ráfaga de balas a su alrededor, de las que varias balas impactan en la cintura y el estómago de Alice. Después, el Dr. Isaacsa aparece junto con otros empleados de Umbrella que transportan el cuerpo a una choza en el desierto que sirve de disfraz para las instalaciones, tiran el cuerpo en una zanja donde se hallan los cuerpos de muchos clones de Alice, la choza se encuentra rodeada por una cerca al otro lado de la cual se amontonan miles de no muertos. Después, aparece Alice, la auténtica, que narra como la desinfección que Umbrella lanzó sobre Raccoon City no logró evitar que el virus de infectara a todos los Estados Unidos con el tiempo, que seguiría su expansión por Europa y el resto del mundo, incluso el planeta comenzaba a desertizarse y morir. A continuación se ve a Alice atravesando el desierto de Utah y entrando en Salt Lake City donde se ve emboscada por unos bandidos en un edificio que era la sede de la radio KLKB, Alice logra escapar de allí y se dirige al desierto del sur de Nevada. Tras ver un vehículo abandonado a un lado de la carretera y a un humano siendo devorado por un no muerto, el antropófago es arrollado por el grupo de vehículos en los que se encuentran Carlos Oliveira, LJ, Clyde Redfield y otros personajes. A continuación se ven las instalaciones de Umbrella en Nevada donde el personal de la base se encuentra discutiendo cómo asegurar la superficie para poder subir y terminar su confinamiento. Durante la conversación el Dr. Isaacs intenta convencerlos de que él tiene la respuesta final pero todos prefieren estar completamente seguros y no se fían demasiado de él. Alice reaparece apuntando a un no muerto que se llamaba Steve, registra una estación de servicio donde encuentra un libro que da las pistas y notifica de que no hay infección en Alaska, en ese momento Alice decide dirigirse allí y llevar a los supervivientes. Después de esto Carlos y LJ se adentran en un motel, una vez dentro, LJ se dirige a una habitación donde lo ataca un no muerto, pero logra liquidarlo a tiempo sin embargo es atacado por otro donde resulta herido por una mordedura, Carlos lo salva matando al no muerto, después la enfermera Betty cura al herido y este no dice nada de la herida infectada. A continuación se muestra que el Dr. Isaacs experimentando con un no muerto, le introduciéndole la sangre de Alice con lo que el zombie se vuelve un poco más inteligente y más hábil, a la vez que se vuelve más peligroso. Este ataca a los científicos mientras que el Dr. Isaacs huye cobardemente abandonándolos dentro de la sala de seguridad donde se practicaba el experimento. El Dr. Isaacs se da cuenta de que no obtiene los resultados que deseaba, así que en una reunión con la cúpula de Umbrella aprovecha para decirles que ha encontrado el proyecto Alice original el cual es necesario para el desarrollo completo del proyecto, pero estos no le brindan el apoyo necesario, así que decide actuar por su propia cuenta y con una grabación de la voz del presidente de la corporación Umbrella Albertus que reproduce una orden con la que obtiene un ejército para ir tras Alice, la cual está decidida con todos los supervivientes a llegar a Alaska, pero en la ciudad de Las Vegas estos son interceptados por un gran cajón lleno de no muertos experimentales. En dicha batalla muere gran parte de los supervivientes que había hecho colocar estratégicamente el Dr. Isaacs para matar a Alice y a los demás interceptores, L. J. Fallece por el mordisco de un zombie y se convierte en un no muerto tras lo cual logra morder a Carlos antes de que este le mate, el Dr. Isaacs y sus subordinados intentan controlar a Alice mediante el satélite pero no lo consiguen, Alice los aniquila, el Dr. Isaacs intenta escapar pero es interceptado por un no muerto experimental, este escapa por el auxilio del antivirus, sin embargo Alice no llega a tiempo para interceptar al helicóptero y decide seguirlo para encontrar a los supervivientes a Alaska. Alice llega a la base en Norteamérica de Umbrella, descubre que ya es demasiado tarde para salvar a Carlos con el antivirus y este se sacrifica para que puedan entrar en la base de Umbrella detonando una bomba y matando a parte de los no muertos que rodean el complejo, abriendo un paso momentáneo hacia la entrada, todos logran escapar en el helicóptero a Alaska con excepción de Alice que se queda en la base, y descubre que no queda nadie vivo en su interior a excepción de Isaacs convertido en un tirant muy poderoso como consecuencia de inyectarse demasiado antivirus. Tras una dura batalla entran en el famoso pasillo láser donde Alice lo atrae para morir allí con él, sale el famoso rayo láser inevitable y parte en pequeños cuadrados al tirant y se detiene antes de llegar a tocar a Alice gracias a una clon suya que se creía muerta lo desactiva a tiempo. Al final de la película se muestra la ciudad de Tokio que también está infectada con el T-Virus, se ve la base de Umbrella subterránea en donde están en junta todos los funcionarios de Umbrella que quedan liderados por Albert Huesker, dan por perdida la base de Estados Unidos tras 17 horas sin poder comunicarse con ellos, en ese momento aparece Alice mediante un holograma diciendo que va por ellos y que también llevará a unas amigas, quienes resultan ser los cientos de clones de Alice que el Dr. Isaacs había creado.